Una vez más en este espacio, en este micro parroquial, estamos, bueno, un poco transitando esta semana, un tiempo ya estival en el cual hay menos movimiento en la parroquia, por eso también estamos aprovechando con los arreglos lo que es el templo parroquial que ya se termina en este día y se va a continuar con la reparación, restauración y puesta también en valor de lo que son los salones parroquiales y el hall de entrada aquí de la parroquia, por eso también va a haber todo un movimiento en el cual la gente, bueno, que sepa comprender, puedan estar los pintores, albañiles, arreglando. Así que, bueno, gracias a Dios podemos hacer esto en este tiempo en el cual, bueno, no hay movimiento y se puede un poco restaurar. La misa sigue siendo en el Salón de la Inmaculada, el Salón Grande, entrando por la iglesia por el tema de la pintura del templo a las siete y media de la mañana, mañana viernes también tendremos la misa, recordar esta tarde jueves de 19 y 30 a 20 y 30 en San José Obrero la adoración del Santísimo guiada con canto y reflexiones para que puedan participar y bueno, y al fin de semana tenemos los horarios de misa propio de enero, 18 horas, 18 y 30, perdón en San Carlos Norte, 20 horas aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo y domingo, 8 y media y 20 y 30 horas la misa dominical aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Me imagino que usted está muy contento, más allá de que es un trastorno por ahí todo lo que tiene que ver con la obra, ir viendo cómo va quedando, le debe alegrar el corazón. Sí, verdaderamente ver el templo, cómo está quedando, es una belleza. Yo pensaba también un poco que vamos a hacer alguna carpeta desde como estaba en un comienzo y todos los pasos que fueron siguiendo porque, bueno, fui sacando fotos a lo que es ahora, bueno, falta todavía porque después faltan poner las imágenes, un poco dar más iluminación a lo que es y bueno, otros detalles. Hay imágenes que se están restaurando, imágenes de santos que se están restaurando, así que, bueno, de a poco iremos también armando, pero lo grande, podríamos decir, ya está casi terminado. Bueno, la obra, cualquier obra hoy en día lleva muchos recursos. Recuérdenos cómo están solventando todas estas obras. Sí, bueno, en primer lugar, saber que, bueno, que los arreglos, toda parroquia se solventa por sí misma, porque mucha gente dice, bueno, el obispado da dinero o le corresponde, no, cada parroquia. Y esto se da que a través de los beneficios, a través de la colaboración de la gente, donaciones que llegan a la parroquia. Y en esto, bueno, un corazón también agradecido por toda esa generosidad de la gente. El beneficio del bufé de las fiestas patronales que la municipalidad nos dio dejó muy buena ganancia, como lo habíamos dicho en su momento, eso nos da la posibilidad de poder continuar con todo esto. Y después también, bueno, la municipalidad de San Carlos Centro también ha colaborado en las distintas etapas de la restauración del templo con un aporte. Y, bueno, también desde allí un agradecimiento como lo han hecho y como lo hacen. Bueno, si quiere recordamos los horarios del fin de semana y hacemos una reflexión. Bien, sábado, 18 y 30 horas San Carlos Norte, 20 horas aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo, y domingo 8 y media y 20 y 30 aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Bueno, dejamos un mensaje para toda la comunidad que lo está viendo. Bien, voy a tomar el Evangelio del día domingo. Estamos ya, como dije, en el fin de semana, en el tiempo durante el año, donde se nos invita a profundizar nuestra vida cristiana a la luz de la vida de Jesús. El Evangelio según San Juan, del capítulo 1, del versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces, podríamos preguntarnos a la luz de este Evangelio, a nuestra vida en cristiana, a nuestra vida de fe, si hemos intentado anunciar a Jesús con nuestra vida, que es una condición propia de nuestro ser cristiano, nuestro ser bautizado. Pero anunciar a Jesús con valentía, con coraje, con audacia, con cariño y con fe, como lo hizo Juan el Bautista. No tuvo miedo, por más que después lo mataron. Y la otra gran pregunta, si hemos sido capaces de hablar de Jesús a los demás. A veces, por ahí nos da vergüenza hablar de Jesús a los demás, a otro. Bueno, hay que ir venciendo a veces esas trabas. Le pedimos al Señor Jesús que nos ayude en este camino. Jesús, enséñanos a descubrir detrás de tu rostro, amigo, toda tu grandeza como Señor y Salvador de nuestra vida. La bendición para todos ustedes. La bendición para todos ustedes.